Hoy me paro a pensar y la verdad Que no puedo entender que haya gente que no quieran creer Que tú eres tan real como esta melodía Que tú eres tan real como la noche y el día No puedo entender que no quieran aceptar Que tú eres el camino, la vida y la verdad Yo mismo tu poder he podido comprobar Hay muchos casos que puedo mencionar He visto gente que eran drogadictos Hoy están cantando para Cristo Gente que antes estaban robando Hoy tus palabras están predicando Gente triste por las depresiones Hoy sonríen porque tú estás en sus corazones Muchos que acudieron a ti desesperados Hoy están alegres porque tú estás a su lado ¿Cómo no creer en ti? Si te puedo yo sentir ¿Cómo no creer en ti? Si tú estás aquí Muchos insisten, se empeñan, llaman leña Al fuego diciendo que tú eres invento Que tú eres historia, que tú eres un cuento Pero yo no estoy de acuerdo Si miro al cielo, la nube y las estrellas Puedo comprobar el poder de tu grandeza Miro los paisajes, los mares y la naturaleza Y contemplo tu belleza Si cada día nace una nueva vida En ella veo tu sonrisa Son tantas las cosas que me hacen creer Que tú estás aquí aunque no te pueda ver Te veo en la amistad, un verdadero amigo En el cariño de un ser querido En el amor de un padre a un hijo Yo creo en ti porque te siento conmigo ¿Cómo no creer en ti? Si te puedo yo sentir ¿Cómo no creer en ti? Si tú estás aquí ¿Cómo no creer en ti? Si te puedo yo sentir ¿Cómo no creer en ti? Si tú estás aquí ¿Cómo no creer en ti? Si te puedo sentir Cuando cierro mi sobro Inclino mi rostro En mi cuarto solo Busco tu presencia Tu espíritu me llena Tu fuego me quema Tú eres gozo En medio del problema En mi soledad Tú eres compañía En la tristeza Tú eres alegría Y si lloro Tú secas mis ojos Cuando tú me tocas Comienzo a temblar En otras lenguas Me haces hablar Me haces reír Me haces llorar En tus hombros Me haces descansar ¿Cómo no creer en ti? Si te puedo yo sentir ¿Cómo no creer en ti? Si tú estás aquí ¿Cómo no creer en ti? Si te puedo yo sentir ¿Cómo no creer en ti? Si tú estás aquí ¿Cómo no creer en ti? Gracias por ver el video.